Arriba, arriba, arriba Estoy solo y sin amor, recordando esta canción Que escuchábamos los dos, en las noches de pasión Invaden mi corazón, recuerdos de aquel ayer Los besos que te robé, y que hoy ya no tendré Y me faltan tus besos, cariño Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Ya no aguanto este dolor, estoy solo y sin amor Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Ya no aguanto este dolor, estoy solo y sin amor Arriba la alegría Mueva lo que se pueda mover Estoy solo y sin amor, recordando esta canción Que escuchábamos los dos, en las noches de pasión Invaden mi corazón, recuerdos de aquel ayer Los besos que te robé, y que hoy ya no tendré Rica, cumbia Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Ya no aguanto este dolor, estoy solo y sin amor Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Ya no aguanto este dolor, estoy solo y sin amor Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Me arrepiento de lo que fui, estoy solo y sin amor Ya no aguanto este dolor, estoy solo y sin amor Gracias.